Hola Nilan, ¿qué tal? Me gustaría que me dieras un consejo. Yo tengo una preocupación porque resulta que el 22 de mayo yo me voy de viaje. Me voy de viaje para España porque me salió una beca. Y yo tengo una amiga que yo la conozco desde que estamos en la escuela. Lo que pasa es que ella tiene como un defecto y es que ella es muy saborosa con los hombres. Entonces, como yo me voy de viaje, yo sé que ella estará cerca de mi esposo. Y nosotras vivimos en el mismo edificio, lo único, que ella vive como dos plantas por encima de la mía. Entonces, me preocupa que pueda pasar algo entre ella y mi esposo. Que incluso, o sea, yo hablé con él y yo se le advertí, pero tú sabes que la carne es débil. Entonces, me gustaría saber cómo que yo podría... ¿Y sin seguridad esa tipa? Sí, pero ella me escribió, porque ella mandó la nota, pero más abajo escribió que la amiga tiene un solo defecto. ¿Cuál es? Que es media sabrosa con los hombres. Que es como de esas mujeres que se lanzan, que ve a un hombre, la conoció y se siente en su pierna. Ojo que no ven, ojo que no ven batería que se pierde. Cuando una gente se lleva una batería, si tú no lo viste, se perdió. Entonces, mi amor, tú vas a España. Ahora mismo, España, hay una facilidad. Que los hombres, hay muchos hombres no binarios. Y hombres que son de todo lo que tú quieras. Tú vas a España, ¿verdad? Búscate un malío de eso, de los que un día son hombres, un día son mujeres. Para que te limpia la casa, en la noche te atiende. ¿Hasta qué tú vienes para acá? Porque el malío tuyo, que tú sabes que la carne es débil, y que la amiga tuya es chivilicas, es obligado. Yo le tengo un consejito a ella. Si a mí me dieran la oportunidad de yo irme a España, donde están todos esos papotes sabrosos. Pero son blancos, ¿eh? Tú dijiste en un video que te gusta moreno. Ay, pero Dios. No tenemos. Ya la habrá, ya la habrá, ya la habrá. Déjame hablar, déjame hablar. Yo le voy a dar un consejo a ella. Amor, tú vas a estar en la rama de los hombres buenotes. No importa, que si lavan, que si... No importa. Pero no lo has dicho, ¿no? Y mientras tú estés allá, tú te consigues a otro, y luego, pues, tú vuelves a contarte. Bonito, pero mira. Lo tienes chiquito. Oh, los españoles tienen esa fama. Ay, no importa. Ahora, mami, yo te voy a desear algo. Dime, amor. ¿El malío de ella es molenito? ¿De ella? ¿De la muchacha? Sí, sí. Mira, yo te voy a desear algo. La ropa negra da calor. Y yo soy negro entero, oíste. Eso es fuego, es fuego, ni más. O sea, tú te insinuando que un blanquito no da fuego. No necesariamente, pero los blanquitos son míos también. Ah, ok. Ellos están en ley. Te saliste, te saliste. No, acuérdate que la principal economía dominicana es turismo. Sí. Y eso mayoría son mujeres que vienen para acá. Ah. ¿Entiendes? Sí. Al palaíso. Sí. Al... 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 Entonces, independientemente de eso, mamor, el que quiere, mira, se puede dar, se ama, pero no se puede amar sin dar. Entonces, si ese hombre te ama él te va a dar su integridad su dedicación no importa lo chivilica sea la amiga tuya Negativo, los hombres, la mayoría no sirven Bueno, eso es percepción Eso no es percepción Los hombres tienen la carne débil Ellos no pueden ver una carnita nueva que se ponen temblorosos La mayoría de los hombres no sirven ¿Te puedes hacer una pregunta? Me saluda tu papá cuando pueda ¿Cómo estás? Me saluda tu papá En realidad es injusto juzgar a la persona no desde el banco Dame una sola justificación o sea, una sola, mi amor para yo decir que los hombres son buenos Bueno, yo yo nunca he sido infiel ¿Qué? Yo nunca he sido infiel Yo he estado en dos relaciones Bueno, yo he estado en dos relaciones Uno duró 15 días ¿Y por qué tan corta? Ah, usted le pago Sí Uno duró 15 días y el otro no recuerdo duró como 6 años pero no, nunca fue infiel porque mi pareja un día me dijo algo mientras yo no esté aquí tú puedes hacer lo que te da la gana no es infidelidad porque infidelidad porque infidelidad No, son hombres ¿Es que se entiende? No, no, no Es que infidelidad es que yo te diga Te voy a hacer una pregunta Te voy a hacer una pregunta mi amor Deja de decirme papi que yo no duele Si yo me voy para Estados Unidos por México Sí, mi amor Tú estás casado conmigo Yo voy a durar 4 años ya sigo para que me dé los papeles Sí, mi amor Los hombres no sirven pero a las mujeres les usan agua vendida Ah, sí, sí No, por supuesto Ah, sí, eso es normal Tú me vas a esperar aquí Los 4 años Ajá Sí, mi amor Ok Hasta me convierto en la iglesia ¿Ya? Espérate Sí Tú sabes que el mundo necesita más mujeres que tú Sí, llévense de mí Es la política que sabe mentir que sabe actuar Porque a ti se te... ¿De dónde tú eres? De pedernales Me la demé una muerta de pedernales No crece más nada Güey, tú pegas una fleca una muela allá abajo y el café sube Ni ella misma se crece No Pero Dios mío Dios mío Yo soy de pedernales y todas las mujeres todas somos más fieles que ustedes los pendejos Señor, mira Júlalo por él Lo juro por él Lo juro por él Ay, mira Yo voy a salir Yo te diría esta mitad no sincera Yo te lo diría a ti Yo te lo diría a ti Mira, yo cruzo el malecón diario No sea cosa Mira, en verdad Ya, como estoy diciendo Viéndolo un plano de verdad De verdad Mira Si ese hombre te quiere Si ella tiene esa inquietud es porque su mente no está se le infiel Durante el tiempo ella tiene para allá Pero no hay nada más sujeto a cambio que los seres humanos Por lo que ella yo siento está tomando una decisión precipitada porque más luego ella puede hacer un cargo de conciencia diciéndole a ese hombre papi tenga tinencia y cuando ella llega a España que vea de verdad esos europeos de siete pies Aleluya Y ellos algunos rabuses que son un problema de verdad Aleluya Ella Tú sabes Entonces tú lo que le tenés amarrado aquí allá No es eso Yo lo que siento es Yo le recomiendo a ella que le diga Mela cualquier cosa tú vas a hacer no la metes a la casa para si yo viene no me dé golpe No, pero ya eso mi amor me lo acuerda No, no lo hace en el barrio para que cuando yo viene a mi vecina Porque yo voy para España y no sé cuando vengo Porque el viaje el viaje es que lo hace Cuando me la ves tú no sales en ejemplo a la playa y tú me dices vos bocachica y cuando estás llegando viene un pan eso no está de nada vamos ya guate pero para mí tú te bocachica yo no ella viene dos horas ya guate cinco horas pero fuiste tú que hiciste el viaje tú sabes los cambios que tuviste que hacer para poder disfrutar el momento si tú no lo dijiste entonces mamón si tú vas a España vida mía ole dime vive y goza mi amor que la vida es una sola y listo olvídate de eso mi reflexión final sobre este tema chica mira agarra tus maletas y vete a estudiar tú te atreves a no ir a estudiar por quedarte cuidando a un hombre que quién sabe quizás dos meses después de tú tomar la decisión de no ir ese hombre decide romper contigo mira hay algo que hay que tener en cuenta si tu hombre te va a engañar te va a engañar tú estando aquí incluso tú estando en tu casa y él subir en el apartamento de tu amiga eso no hace así que vete estudia tranquila el conocimiento que vas a adquirir en España es conocimiento que te va a servir en cualquier momento de la vida como te dije la relación con ese hombre se puede acabar en cualquier momento un problema es que normalmente nosotros nos metemos en las relaciones pensando que esa relación es eterno hasta que la muerte nos separe y no sabiendo que hoy estamos bien mañana esa otra persona puede amanecer con el pie izquierdo y simplemente decirte que ya se va a acabar o pueden tener un pleito ese día y la relación acabarse miren las relaciones no son para siempre por lo que estudia si cuando tú vuelves ese hombre está está bien no te mortifique no procures saber que él hizo que él no hizo simplemente tranquila si cuando tú vuelves ya él no está no decide seguir en la relación sigue tu vida normal que no eres a la primera que le pasa eso independientemente cuando enamorada tú estés la vida es así y como yo siempre digo de todas las personas con las que tú tienes una relación hoy en día en algún momento te vas a separar de esas personas incluso tu mamá incluso tus hijos así que una pareja no es la excepción ve estudia ve tranquila y vuelve no pasa nada pero no pasa nada no pasa nada